Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya una vez más a este su canal, Giovanna Contigo. En el día de hoy estoy súper contenta, emocionada porque estoy compartiendo con ustedes mi tesoro este nuevo cambio que estuve realizando en mi cocina. Ahora, estuve cambiando de lugar algunas cosas que ya tenía aquí en esta cocina ya que el espacio pues era un poco reducido y quería tener más amplitud, más espacio para cuando me viniera a visita a la casa, para cuando viniera a visita a la casa pues poderme sentar aquí a gusto en la cocina. Estuve pidiendo a mi esposo que me ayudara, el cual hace días yo quería retirar esta repisa que tenía aquí pues llegó el momento de retirarla. Pedí a cada miembro de mi familia que me ayudaran porque era un trabajo un poco tedioso, un poco cansón pero gracias a ello yo pude realizar este cambio y quedó súper bonito. Todos aportaron su granito de arena, también verán a mi hermana que estuvo por aquí de visita y me ayudó, me aportó idea, el cual le agradezco bastante. Acá en el fondo como pueden ver voy a poner la nevera, el círculo que también había hecho o había realizado, lo voy a quitar. Y ya vamos a ver lo que vamos a hacer. Trabaja rápido que yo. Es así que va. Vamos, espérate viejo. A más, ¿un paso más? No, juntad la derecha. No, no, con el frente para allá. como así pero que si no 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 hay querido como mismo estaba pero así así a lo largo pero con esta puerta para donde mí esa pero como quiera muy estrecho ahí no ingresa mira ya vamos a quitar aquello vamos a iniciar mucha gente piensa también salir de muchas cosas dame la mitad de esto ya más que te quepa la mitad y quítalo hay que darle no y no se puede sacar sí no mira a ver si ya no está el espacio ahí tú crees que ahí está mejor no te gusta es que se va demasiado caigado y en la casa del pobre que tiene toda esa vaina así no ahí yo voy a poner el arrepiso o tiene la opción de hacerlo así y agregarle un solo cajón como ya tú tienes este y nada esto es lo que sobra es muy bien es que es hay que sacar la masa bueno conejitos y tú contentico que no está aportando nada la conejita que no está aportando nada dígale que usted es el dirigente de todo esto dile adiós mi amor dile adiós a la cámara adiós cámara como están ustedes también todas y todos yo estoy bien por ahora mismo me siento feliz y bienaventurado acabándote de levantar imagínate y bañadito y fresquecito fresquecito como las aullamos y mi café ah viste yo le dije que dejaran cafear hay que colar de nuevo cuatro grecas no 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 cuatro grecas dejen eso va bien va bien así pero queda un chico ahí cuñado ¿eh? un abracito ay Dios mío dígale cómo estamos acá no es eso es lo que yo te digo ay Dios mío le enchufla para acá Fer uy ay mi piso del noro no es el piso ya está el pobre 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 no es el pobre no es el piso ya está el pobre no es el pobre ahora sí gracias ahora sí estamos hablando español una patrilla de la gente no es el pobre ahí se me va a ir y voy a ir me lo he voy a ir me va a ir a y y y es Ocho, adiós ¿Tú crees que ahí está bien? Uh-huh Traele No, no, no Esto va aquí, Feli Esto me lo van a poner aquí Entonces, Feli Uno solo ¿Eh? Uno solo, Lolo ¿Los dos? Ahí abre bien, ¿verdad, Feli? Mira, ahí abre bien ¿Los dos? ¿Hm? ¿Los dos? Claro Uno ahí y otro más para bajito Otro como por ahí Sí, más para arriba Ah, exacto Entonces, eso tú me lo vas a pintar de blanco ¿Tienes hambre? O era lo mejor que eso estaba ahí ¿Te duele la mente? ¿Y cómo me la mente ha dolido? Ay, hija Es que es sabornita Esa es la única cabeza que tiene Le duele la mente Son sobritas Me duele la mente Me duele la mente, muchacho Ahí sí es grande Pero es que le duele la cabeza No me querían que me duele el corazón No quieren que yo me vaya Y abajo Y abajo Ah, la maderita Aquí, en esto, aquí Vea, ahí Aquí hay que ponerle algo Por el piso, ¿verdad? ¿Qué? 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 La ventana del gabinete Y yo me voy a ir Está bien No hay problema Vengo a ver los resultados Pero ponte aquí para que tú veas Y cate la idea Déjame ver ¿Qué pasa? ¿Cómo me va a quedar aquí? Entonces ya no va a ser cero Se va a quitar todo eso ¿Y a tu lado de ahí? No, eso yo lo voy a quitar Y lo voy a poner así de frente Esta la voy a poner de frente Y esta chiquita Yo lo que estoy buscando es llevarme una No, yo creo que van a sobrar Van a sobre esas dos No sé, depende Tú lo analizas Yo te voy a guardar Y mira, yo pongo lo mismo que tenía aquí Lo pongo ahí Y en realidad va a tener más espacio Porque así se va a poder uno sentar aquí Y así Va a tener que ponerlo otra vez Este mate Este sí Entonces va a tener que moverlo otra vez O quitarlo Y lo puedes quitar Y dejarlo hace un tiempo Hasta que el piso ponga como algo Sí, yo no lo pongo Mira, así es que mira De este lado Así tú le ves el diseño De este lado Sí No hay que ir a la cocina Tú vas a ver Cuando le tufateas ya Yo creo que Feli Yo creo que Feli Eso me da como con tornillos Yo creo Pregúntale a yo A ver si él le puso tornillos Javier, pregúntale a yo Si él le puso tornillos A la ocupa No me corte el lado de para allá Ah, tú ves que lo estás partiendo Porque tú Tienes tornillos Verás Este tiene la que hacer los tornillos Lo trajeron por acá Si fuera yo El que estuviera aquí Haciendo aviones Mira, mira Elito Mi nombre Cuando yo quedé mamá Mueve una guapa De esa de turismo Con otro carretón Atrás Y yo creo que Una guapa parida Dinero invertido y perdido es Feli Feli, cuida si tu me dañe el otro lado del peso Ahí va Fue esto Ahorita tu huevo lo metes por ahí Y ahorita a mí me están en el desayunador Por los lados la pone Y me quita esas dos repisas de ahí Feli Se la pone en una mata de flores O lo vayas a vender por hierro Hay que coger lucha con él cuando ya vivía de este lado Nosotros, nos fueron los tres más que está pisando Feli No, pues yo no voy a coger la llamada pero ya he venido el camino Feli, quítame eso de ahí, quita todas esas repisas de ahí ¿Eso no va? Hay que quitar todo eso Ah, sí, pues llenado de grasa y todo eso Y ve ese lleno de la gata allá arriba Ay, mira, él no está poniendo beso ahí, Ingrid Feli, qué es lo que se hace Vamos a ver el trío, ¿no? Leandro. I can see birds flying, I see children smiling, When I think about a lot of the things that you and me could be. I want to be with you both day and night, To sit on the grass beneath the moonlight. I know that life won't last forever, But at least we can grow together. I can see the sunrise, Reflecting in your eyes, When I think about all of the things that you and me could be. I want to be with you both day and night, To sit on the grass beneath the moonlight. I know that life won't last forever, But at least we can grow together. Together. Este es otro día Estuvimos acomodando todo en su lugar Y le pedí a mi esposo Que por favor Añidiera un pedazo más de madera En el banco o la meseta Que será el desayunador Él lo estuvo sujetando con palometas O unas palometas de hierro Luego de haber montado todo esto Estuve pegando papel adhesivo No le mostré esta parte Porque todos sabemos pegar un papel adhesivo Lo hice con mucho cuidado Esto quedó fenomenal Estuve corrigiendo cada detalle Me encantó el resultado final Porque se mira muy bonito De verdad parece como si estuviera hecho Como le digo Si estuviera hecho de fábrica Y recuerden que esto lo estuve haciendo de a poquito Y fueron ideas que estuvieron surgiendo También pinté el círculo Ya lo retiré este círculo Y así es como luce Ya con todo acomodado Luego ustedes verán Como estuvo quedando Miren Miren que belleza Estuve pegando este papel Me encantó Es un papel Malmo Lo estuve comprando Por si alguna le interesa En la tienda china De mi ciudad Acá La tienda se llama Girasol Por si alguna le interesa Este banquito Es uno solo que tengo Lo voy a pintar de color negro Más adelante Estaré haciendo más banquito Para poner aquí En mi desayunador También voy a poner El linoleo completo Porque ya este Se me dañó Se dañó Porque estaba haciendo Bastante cambio En la cocina Y esto No es tan fuerte Como un piso normal Este linoleo No es fuerte Como si fuera un piso Es algo Un simulacro De un piso Y así es como queda Miren Yo estoy contenta Me encantó Súper bonito Súper nice Y precioso Precioso Déjenme los comentarios Qué le pareció Esta súper idea Si te gustó No olvides dejarme Tu comentario Regalarme un like Suscribirte al canal Si no lo has hecho Y seguirme en mis redes sociales En Instagram En Facebook Búscame como Giovanna Contigo Así que te voy a dejar Con este video Nos vemos Bye Besos Y bendiciones para ti ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.